... Juegan en el gigante Gimnasia y Central. Paul de Alonso. Expulsado Alonso. Ahí va Quintero. Está de esperar Saba. Apuntó para Cibera, Cibera que la toca con la misma línea para avanzar. Ahí un caro el Liki contra el lado. Se va Fernando contra Gómez y va por la última línea. Coloca a Cierre. Fernando que la tira por arriba del travesaño. Ahí se hace el torno del corto más que anticipar el Liki. Liki que le va a pegar. Ahí va González. Gol. 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 Central. Cibera. A los 47 minutos de la primera parte Maxi Cibera es el goleador, defensor que tiene Central. Central 1. Gimnasia y Grima la plata 0. Ahora Mancilla con. Más a la Tessi le quita bien y le gana. A Rafa que tiene un 3 contra 12. Si lo ven al Liki a Pizze y va. Más a la Tessi atrás para el Liki. Va a llegar González. González que se amaca engancha para sacárselo a Gómez. Mete para Pizze. Gol. De Pizze. Pizze. Gol. 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 lateral para Mesera. Ahí va el centro de Mesera. Saba y gol. Saba y gol. Saba y gol. 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 Gimnasia. 28 minutos del segundo tiempo. Focundo Saba. Descuenta el Lobo. Rosario Central 2. Gimnasia y Grima la plata 1. Ahí está el Rafa. Tirando para Moreno. Moreno se la pedía el Liki González. Marca justito a Gatti. Tiziano por allí. Es el que el González se la va a llevar. Moreno, Moreno para el Rafa. Se quiere ir con el gole. Rafa. Gol. 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 Gol de Central. Macera Tessi. 29 minutos del segundo tiempo. Central 3. Gimnasia y Grima la plata 1. Macera Tessi. Arranca Central por la izquierda con Cuberas. Tirándosela a la torre. Se tiró en la primera. Nomás lo bajaron. Hay tiro libre para Central. Se hará el tiro libre. Eva González buscando el primer. ¡Palo! ¡Ramón! Gol. Gol. El de Central faltaba el gol de Lecky. No está completito. Rosario Central 4. Gimnasia y Grima la plata 1. Ezequiel González. Llega Mejera pero muy abierto. Lo espera Marra. En cara Mejerita coloca centro. Penal. Penal para Gimnasia. Infracción sobre Saba. La orden de Villarreal. Ahí va. San Esteban. Gol. Gol. De Gimnasia. 35 de la segunda etapa. El cuco San Esteban de penal. Central 4. Gimnasia y Grima la plata 2. Señoras y señores. Se acernando y se acaba el partido. Final en Rosario. Ha ganado Central. Ha ganado a Gimnasia y Grima la plata 4 a 2. Salud. www.alguerrealreal.com. El cuco San Esteban de penal. Gracias.